Ay, papi Esto es pa' la mal portada Mami Mami Vamos a jugar al goloso Boy, 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 boy Bandida Boy, 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 boy Mami Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te canso Coge, 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 coge. Mami vamos a jugar, coloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Mami vamos a jugar, coloso. Sube y baja y yo no descansen. Coge, 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 coge. Sube y baja y yo te lo rozo Tú eres esa loca que me aloca, que me alborota La chula mami que me derrite la ropa La P.A.M.P. te suma con mis tropas La que en la noche yo se toma toda mi sopa Ay, que esta noche te he portado mal Al centro de la pista te voy a llevar Y vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Yo te lo muerdo, chupa lo muerdo 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 Yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo Yo te lo muerdo, chupa lo muerdo Yo te lo muerdo, chupa lo muerdo Yo te lo muerdo, chupa lo muerdo Yo te lo muerdo Sube y baja y yo te lo rozo Coge, 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 coge Coge, coge, coge Mo' descanse Mami Mami Vamos a jugar goloso ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Estás escuchando Lucho DJ Tommy DJ Ok